Creo que encontré todo lo que yo buscaba Fue en el momento perfecto, fue como un destello Como un ángel caído del cielo Me enamoré y ni siquiera apuntaba Con las emociones que sienten diez mil corazones Latiendo en mi corazón Y es que es tan grande lo que siento Que no puedo vivir sin ti un momento Yo quiero llegar contigo al cielo Con ti, mi vida es más que un sueño Solo quiero entregarte mis anhelos Tengo el corazón abierto para ti Y esta es mi historia de amor Ven y baila conmigo Con Víctor Muñoz Sé que esta vez es un amor verdadero Aunque parezca mentira yo siento que puedo Clicar este amor con los dedos Me enamoré cuando menos lo pensaba Cuando menos lo pensaba No fue coincidencia que con tan solo una mirada Mi vida volví a empezar Y es que es tan grande lo que siento Que no puedo vivir sin ti un momento Yo quiero llegar contigo al cielo Con ti, mi vida es más que un sueño Solo quiero entregarte mis anhelos Tengo el corazón abierto para ti Y es que es tan grande lo que siento Y es que es tan grande lo que siento Que no puedo vivir sin ti un momento Yo quiero llegar contigo al cielo Con ti, mi vida es más que un sueño Solo quiero entregarte mis anhelos Tengo el corazón abierto para ti Creo que encontré Todo lo que yo buscaba Fue en el corazón abierto para ti Fue en el momento perfecto Fue como un destello Como un ángel caído del cielo Me enamoré Y ni siquiera apuntaba Con las emociones que sienten Tienes mil corazones Y es que es tan grande lo que siento Que no puedo vivir sin ti un momento Yo quiero llegar contigo al cielo Con ti, mi vida es más que un sueño Solo quiero entregarte mis anhelos Tengo el corazón abierto para ti Y esta es mi historia de amor Ven y vaya conmigo Con Víctor Muñoz Sé que esta vez Es un amor delantero Aunque parezca mentira Yo siento que puedo Clicar este amor con los dedos Me enamoré Cuando menos lo pensaba Ni fue presidencia Que con tan solo una mirada Mi vida volví a empezar Y es que es tan grande lo que siento No puedo vivir sin ti un momento Yo quiero llegar contigo al cielo Por ti, piComm Desmaras tus sueños Yo quiero entregarte un mis anhelos Tengo el corazón abierto Para ti Y es que es tan grande lo que siento Que no puedo vivir sin ti un momento Oh, 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 oh Yo quiero llegar contigo al cielo Con ti mi vida es más mi sueño Yo quiero entregarte a mis ángeles Tengo el corazón tan abierto para ti